DJ Blaster, nuevamente Don Tito, para los bravos. No me interesa nada de eso, vivo una vida que conlleva un proceso, que tú quieres que en tu vida haya progreso, nunca de Cristo estará hecho. ¿Para qué quiero yo diamante, si mi corazón y mi alma de Cristo están afuante? ¿Para qué quiero un Mercedes? Cuando suene la trompeta, mi vida se quede. Déjate vivir en tu mundo de materialismo, no quiero grito, cuando te verás en el abismo y ahí mismo, te arrepentirás cuando coges consejismo. Bravo, y no te amo con riqueza, bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo, y no te interesa, no te amo con paz y tu corren de la cabeza. Bravo, y no te amo con riqueza, bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo, y no te amo con riqueza, no te amo con riqueza. ¡Qué Blaster! Y ahora me siento ranqueado, cumplido a mi lado, el enemigo sigue siendo como acalao, alao. No te vayas siempre a verla, no tengo que charlar en mis razones. Pero oiga un millón, no tenga un pechón, no me quitaré de seguir mi puñitón. Llegando al corazón, con el ritmo reggaetón, contigo es que se canta, dice Blaster de el tiempo. Pero oiga un millón, no tenga un pechón, no me quitaré de seguir mi puñitón. Llegando al corazón, con el ritmo reggaetón, contigo es que se canta, dice Blaster de el tiempo. Soy un bravo, y no te amo con riqueza, bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo, y no te amo con riqueza. Y ahora somos básicos, ponerte la cabeza. Bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo, y no te amo con riqueza. Y no te amo con riqueza, bravo, y no te amo con riqueza. Soy un bravo. Soy un bravo, y no te amo con riqueza. Gracias por ver el video.